Ya me ha quitado el puto sitio, a ver, déjame hacer mi introducción épica, quita de aquí No, no te quejes, quita de aquí, deja de hacer mi introducción épica, hombre He vuelto Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y tras dos semanas de time skip Finalmente he vuelto a Nakamas, ya está, ya acabo las vacaciones de YouTube Y ya estamos aquí, que volvemos a la rutina con nuestros dos, si sale bien, tres vídeos semanales Y nada Nakamas, bueno, ayer no pude grabar la review y hoy tampoco quiero grabar la review directamente Sino que vamos a comentar, porque ya reviews ya habréis visto y si no, bueno, ya estaréis un poco saturados igual del capítulo Entonces lo que vamos a hacer es comentar pues las cosillas que por lo menos a mí más me han llamado la atención Cosas que quiero destacar del capítulo y teorizar un poco pues sobre la estructura de la tripulación de Kaido Y cosillas así que he pensado un poquillo Como siempre Nakamas, si creéis que me he saltado algo, que he dejado algo pendiente de comentar o lo que sea Pues para eso tenéis los maravillosos comentarios Nakamas, lo decís, yo lo leo y digo Pues tenéis razón Desde hace unos dos capítulos atrás ya vimos que la tripulación de Kaido no se basa únicamente en Capitán Kaido Las tres calamidades y luego subordinados Vimos que había algo más, algo que al principio las traducciones lo llamaban estrella y ahora parece ser que la llaman líderes Suponemos que los líderes son pues cargos muy importantes, altos cargos, pero que están por debajo de las calamidades y de Kaido En estos capítulos hemos descubierto que dos de esos líderes son X, Drake y Hawkins Y luego ayer, en el capítulo de ayer, se nos mencionó que también existen dos más que son Holden y Speed Holden, por lo poco que hemos visto, pues se puede deducir que tiene una smile de algún felino Probablemente tigre o león Y bueno, me decanto más por el león básicamente porque al ser el líder de la manada, el león Y bueno, pues que tienen esta poco de líderes y tal, me encaja bastante más que sea un león Y de hecho que sea probablemente el más poderoso de todos los líderes Y ojo, porque seguramente tras leer el capítulo muchos hayamos deducido que únicamente hay tres líderes Y no necesariamente es así, simplemente esta mujer o Kiki nos explica que son tres los líderes que viven en esa ciudad Pero seguramente haya muchos más, de hecho, por descarte nos dice que son tres Speed, Hawkins y Holden, pero luego también conocemos a X-Drake, quien se nos ha confirmado que es un líder Pero, ¿creéis que a X-Drake le pondrían un apodo como sería Speed? Porque Holden ya vemos que no es y Hawkins obviamente no Y si a Hawkins no le han puesto un apodo, yo deduzco que a X-Drake tampoco Entonces ya cuatro mínimo son Debajo de los líderes, pues suponemos que cada uno tendrá pues como su pequeño ejército O bueno, o su gran ejército, a saber De todas formas, yo creo que los líderes no son únicamente cuatro Yo creo que serán bastantes líderes, concretamente entre cinco y siete Igual hasta ocho, pero mi apuesta concreta sería por seis líderes Es decir, dos líderes por cada calamidad, más o menos Y creo que podríamos deducir el nombre de otro de los líderes Y es que, si de momento conocemos dos Supernovas aliados a Kaido Que son líderes como son X-Drake y Hawkins Pues sinceramente creo que Apu, sabemos Por la llamada que tuvo con el Dende Mushi con Kaido Sabemos que también está aliado a Kaido Y al compartir el status, digamos, de Supernova junto a Drake y Hawkins Pues tampoco me parecería una locura Aunque, bueno, para mí sinceramente Apu, perdón Es bastante peor que Hawkins y que X-Drake Al final, el status, la jerarquía de Supernova la comparten Entonces también creo que Kaido ha decidido que aquellos Supernovas Que decían aliarse a él, los nombrará líderes Si ve que son gente de fiar y gente, pues, poderosa De esta forma ya tendríamos los tres Supernovas como líderes Y luego Holden, que es el tigre león felino este que conocimos Y Speed, del cual no sabemos nada Aunque por ese nombre tiene toda la pinta, la verdad Por ese apodo, tiene pinta de ser una persona Pues con una smiley de un animal muy rápido Como puede ser, pues, el velociraptor, por ejemplo Un dinosaurio O el guepardo, el leopardo Algunos de estos animales que son super rápidos Otra pequeña cosilla que quería comentar de este último capítulo Es que hemos conocido ya dos usuarios de Smileys Batman Que, bueno, es que no sé, tío Oda, ¿en qué estás pensando? Batman, bueno, ya mira, ya en cuando tenemos a Batman y a Robin Ya lo tenemos todo Bueno, Batman y Gazelman O bueno, algo así, algo con Gazela Y son usuarios de Smileys Concretamente, de la Smiley, del murciélago Y de la gazela Y por lo que hemos visto, dan poderes bastante interesantes Al final, dan el poder de como si fuese una Zoan normal y corriente Es decir, un murciélago, ¿por qué se caracteriza? Por el pedazo oído que tiene Pues este usuario, el Batman este Puede oír como si fuese un murciélago Puede oír seis veces más fuerte que un humano normal Él lo explica Y el Gazelman este, que no sé si estoy diciendo bien su nombre Pero bueno, yo lo llamaré Gazelman por si acaso Gazelman tiene una velocidad increíble Que ya hemos visto que a ver cómo consiguen Luffy y compañía hacer para pillarlo Porque tal vez con una segunda marcha de Luffy o así Pero bueno, de todas formas, yo es que creo que todavía no lo van a pillar Por una cosa que voy a comentar más adelante A lo que quería llegar con este comentario Es que hemos visto que las Smileys son prácticamente como Zoans O sea que, a priori, no tienen ninguna clase de debilidad Aunque yo, sinceramente, a mí eso no me termina de convencer Yo creo que las Smileys van a tener algún punto débil sí o sí Porque no pueden dar las mismas prestaciones, digamos Que las que te puede dar una Zoan normal Algún punto débil tiene que haber Tal vez, pues que no sea... Que no puedan usarlo todo el tiempo que quieran O que tal vez el poder del animal en el que te puedes convertir Como que se sobreponga a ti y pierdas la cabeza O algo de ese estilo Algo así tiene que haber Porque no puede ser que una trampa tan fácil, entre comillas Como es la Smiley Pueda dar los mismos poderes que una Zoan Que es como lo legal, entre comillas Con lo que yo creo que algún punto débil van a tener Y tarde o temprano lo conoceremos Si es que no lo conocemos pronto Mediante, o bien Hawkins Apu X-Drake O algún Supernova que puede ser Que se alíe finalmente a Luffy A pesar de ahora estar con Kaido y compañía Porque esto es algo que llevo diciendo bastante tiempo Y es que creo que va a pasar lo mismo Oda va a repetir la fórmula Que hizo con Bech en Whole Cake Se una a la tripulación todo muy bonito Pero luego les traiciona Y es que llevo tiempo diciéndolo Big Mom también yo creo que va a llegar a Wano Y un combate de Junkus contra Supernovas Es algo que yo creo que todo el mundo pagaría por ver Sinceramente, entonces creo que tal vez más adelante No ahora tan rápido pero más adelante Si que finalmente los 3 Supernovas del lado de Kaido Van a decidir tirar hacia el lado de Luffy y Loh Y por último ya esto es lo último que quería comentar Pero es un poco extenso Y la verdad es que creo que es muy interesante Y deberíais escucharlo, os recomiendo por lo menos Okiki ha explicado que se están dirigiendo al territorio Donde se encuentran el gobierno de Wano y los piratas Con esto lógicamente se está refiriendo al Shogun Por el lado del gobierno Y a Kaido y a la tripulación de Kaido Por el lado de los piratas Es decir, entramos en un lugar ya peligroso desde el principio Porque normalmente las intros de los arcos Suelen ser lentas, un poco aburridas y todo Aquí en Wano ya ha empezado la pura acción Ha empezado ya rodado Bastante rodado este arco Con lo que, como será a mediados y al final Yo ya no quiero ni imaginarme las nakamas Pero bueno, a lo que íbamos Probablemente Gazelman, que tiene a la chabala Está dirigiéndose directamente a donde se encuentra Holden El líder, ya que es con quien ha hablado Y seguramente vaya allí Holden tenía pinta de estar pues como en un recinto No estaba al aire libre Se le ve pues como que está en un lugar cerrado Probablemente un castillo No sabemos si el castillo de Kaido O del Shogun Pero en algún lugar está Y si llevan ahí a la chabala Probablemente esté ahí también preso Alguien que conocemos muy bien Eustace Kid ¿Y a qué quiero llegar con esto nakamas? Creo que vosotros también lo podéis deducir fácilmente Y es que si están yendo al lugar donde está Kid Pues supongamos la situación Kid está en un lugar Luffy está yendo a ese lugar donde se encuentra Kid Y hay otro cierto supernodo por ahí Que en la última página de todas Se ha enterado de que Luffy está yendo hacia ahí Y quiere detenerle Y este no es nada más ni nada menos que Trafalgar Law Que lo vimos en la última página de todas Con lo que no me extrañaría tampoco que Law vaya detrás de Luffy Y llegue lógicamente al mismo sitio al que Luffy iba Y ahí ya habría un encontronazo No sabemos si en el castillo Si en otro tipo de lugar O un palacio o lo que sea Pero ya nos encontraríamos con que los tres Supernovas más notorios Los más famosos digamos Ya se estarían encontrando Bueno y Zoro también estaría Pero estoy refiriéndome al trío supernovas más famoso Que serían Kid, Luffy y Law Y ahí Kid sabemos que está en la mierda Sabemos que está secuestrado Lógicamente a Kid le va a interesar Salir libre de ahí Entonces no me extrañaría que le propusiese una alianza Y no... Y estando Law Que es un tío bastante inteligente Creo que sabe que Kid es muy poderoso Y que podría ser como una buena alianza Para enfrentar a Kaido Al final estamos hablando del Yonko De la persona o la criatura más fuerte del mundo Es difícil que con dos supernovas sean suficientes Entonces introducir a uno de los supernovas más poderosos Como es Ustad Kid Creo que a Ló le va a atraer mucho Kira, ¿qué cojones haces ahí? No me extrañaría que ahí tuviésemos la primera alianza Y el primer enfrentamiento De sin problemas Tres líderes contra tres supernovas ¿Y quién son los tres líderes? Los tres otros supernovas Basil Hawkins X-Drake Y Scratchman Apu Por otro lado hemos visto ya Que se nos ha medio enseñado un poco así Al líder Holden, ¿no? Y es que sinceramente Es un alto cargo Pero no es un cargo ultra super mega alto Como puede ser Pues o directamente caído O las calamidades Entonces creo que vamos a conocerle muy pronto Tal vez no en el siguiente capítulo O tal vez sí Pero ya en cuestión de aquí De este próximo capítulo A tres capítulos más adelante Yo creo que vamos a conocer mínimo A uno de los 5, 6, 7, 8 líderes que haya Y concretamente Holden Pues porque ya lo hemos medio visto presentado Y creo que lo vamos a conocer Porque tampoco es un personaje Que requiera tanto misterio Como pueden ser las calamidades O el propio Kaido Entonces creo que como introducción al arco Conocer a los líderes No estaría nada mal De hecho ya se nos ha ido introduciendo A los líderes Con X-Drake Y con Hawkins Así que Nakamas Sinceramente creo que de aquí A pocos capítulos Vamos a conocer más de un líder Vamos a encontrarnos de nuevo Con X-Drake Otro líder Y seguramente Luffy y Lo Acaben frente a Keith Comenzando una nueva alianza Para intentar derrotar al Shogun Y a Kaido Aún así lógicamente Este arco es muy largo Y todo esto puede extenderse Pues a 20 capítulos Si es necesario A saber Pero creo que un evento reciente Será todo lo que he comentado Y nada más Nakamas Hasta aquí ha llegado Esta review capítulo Es que no quería hacer review Como tal Porque bueno Pues ya os lo he dicho antes Ya habréis visto otra review Ya ha pasado un día Ya estaréis de resaca De capítulo Entonces Tampoco vamos a saturarnos aquí Hay página por página Dando por culo ¿Sabéis? Entonces he decidido Coger lo más destacable Del capítulo Para hacer este vídeo Lo más interesante posible Pues comentando así Nuestras teoritas Y tal Nakamas Y recordad En los comentarios Pues vuestras teorías Cosas que creáis Que me he saltado Cualquier cosa Nakamas Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Nakamas Regaladme un like Y suscribíos En este botón De ahí abajo Bueno ahí abajo O ahí abajo No sé cuál es Porque luego la cámara se voltea Y me hago todo el lío Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!